Una de las modalidades que vimos en el mercado de Quinta Crespo es lo que tiene que ver con el trueque. Los consumidores lo que hacen es que pueden comprar, pero también pueden traer un producto y pueden cambiarlo. Entonces llama la atención esto porque de una manera u otra, pues tanto los comerciantes como los consumidores se actualizan para mejorar los precios. Entonces nos llamó la atención esto, está a las afueras del mercado de Quinta Crespo.